La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, incomparable ser, cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre.